¿Estás segura de lo que nos está contando, Eva? Lo acabo de escuchar. La señorita Jimena ha decidido aceptar la propuesta de matrimonio que le hizo a don Leandro, el sobrino de doña Raquel de Uribe. Ella estaba muy entusiasmada, aunque yo no creo que esté muy enamorada de ese señor. No está enamorada de él, sino de su dinero y de su posición. Imagino que esa gente debe ser muy rica. Y claro, el matrimonio les conviene a todos ellos. Lo que yo pienso es que la señorita Jimena va a aprovechar la oportunidad para liberarse de su familia. Tanto ella como la señorita Sarita han vivido muy reprimidas por su madre. Hasta de Dios estará que se case pronto. Oscar, no va a continuar con el almuerzo. ¿Qué pasa? Lo noto muy contrariado. Tiene sus buenas razones. Sí. Se ha dado cuenta que gran parte de su trabajo no le ha salido como esperaba. El muro que comenzó a construir se le puede derrumbar en cualquier momento. ¿Está segura de lo que dice Eva? Acabo de escucharlo. La señorita Jimena se compromete en matrimonio con don Leandro Santos. Está entusiasmada y me parece muy raro. Nunca pensé que se fijara en ese señor. Tal vez no esté enamorada de él, pero le conviene. Digo, es un tipo rico y su familia debe tener mucho dinero también, ¿no? Pienso que aprovecha la oportunidad para librarse de su familia porque ella y la señorita Sara han vivido muy reprimidas. De Dios estará que se case pronto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se puso así? Tiene sus buenas razones. Acaba de darse cuenta que gran parte de su trabajo no le salió como esperaba. Digo, el muro que levantó se le puede caer en cualquier momento. ¿Qué cucarachas tendrá metidas en la cabeza esa gran queretina para que se comporte como lo hace? Esa mosca muerta debe tener el cerebro rayado. Deja de renegar que de pronto alguien te podría escuchar. Es que ya ni me importa que me escuchen. Jimena es una sola paga, una y poquita. ¿Cómo se te debe a mandarte mensajes y a sonreírte de oreja a oreja cuando te ve y después no sale con ese chorro de aguas? Ahí mismo aceptó propuestas de matrimonio tan pronto. Cualquier infeliz se resolvió a oreja a otra. El tal Leandro no es ningún infeliz. Él es un amigo de todos ellos. ¿Si te has fijado en él? ¿Si sabes de quién se trata? Puede ser todo lo rico que quiera, pero no deja de ser un filipichín amanerado que no se puede comparar contigo. Y no es porque seas hermano mío, pero en figura tú le aventajas demasiado como para que te cambien de buenas a primeras. Te has confiado demasiado en la figura, pero te has olvidado de otras cosas que son mucho más importantes para ella. Y mira, no es tan superficial como imaginas. Tú estás en la obligación de impedir ese desastre. ¿Qué podría ser si ya hice todo lo que estuvo de mi parte? No vamos a perder el terreno que hemos ganado y ahora todo depende solamente de ti. Vas a buscarla de cualquier manera y a convencerla de que ese hombre no le conviene por esposo. Vas a hacerle creer que estás profundamente enamorado de ella y que te moriría si te deja. Olvídate de eso, Oscar. Yo no soy capaz de esa ridiculez. Yo lo haría si estuviera en tu lugar. Lo sé. Yo no soy tan artista como tú. No podría fingir hasta ese extremo. Si esto nos falla tendremos que renunciar a nuestros planes. Y Juan procederá a su manera. ¿Te gustaría que Juan terminara matando a toda la familia Elizondo? Yo no tengo muy cambiado a Juan y no creo que llegue hasta tanto. Juan, nos vamos ya. ¿Me van a esperar? Te esperaremos afuera de la casa porque ya quiero irme cuanto antes de aquí. Date prisa. ¿Qué cucarachas tendrá en el cerebro la muy taruga esa para hacer lo que hace? ¿Cómo es que a última hora nos va a salir con semejante sorpresa, Franco? Esa mosquita muerta debe tener rayado el cerebro, ¿me oyes? Baja la voz que pueden escuchar. No me importa que me escuchen. Jimena es una hipócrita. Hay que ver cómo te ve y te sonríe de oreja a oreja. Pero ahora mírala. Se va a casar con el primer infeliz que se lo proponía. Ese tipo no es ningún infeliz, Oscar. No, ¿tú lo has visto, Franco? ¿Lo has visto? Puede tener mucho dinero y todo lo que tú quieras, pero eres una marioneta que no se compara contigo. Y no porque seas mi hermano, pero tú le ganas en figura y en hombría. ¿Cómo es posible que te puede cambiar por esa muñeca de buenas a primeras? Oscar, para ella hay cosas más importantes, ¿sí? Ella no es la tonta que tú piensas. Pues tú tienes que detener eso, ¿me oyes, Franco? Mira, yo ya hice tan imposible, más no puedo. Franco, de ti depende que recuperemos el terreno perdido. ¿Eh? Convéncela de que ese matrimonio no le conviene. Hazle creer de que estás loco por ella y que te morirás si te deja. Yo no voy a hacer esa ridiculez. Yo lo haría si estuviera en tu lugar. ¿Eh? Sí. Posiblemente. Yo no soy tan buen actor como tú, Oscar. ¿Eh? Franco. ¿Qué? Si nos falla, tendremos que renunciar a todos nuestros planes, ¿me entiendes? y eso significa que haremos las cosas como Juan quiere. ¿Te gustaría que Juan acabara con toda la familia de los Elizondo? Juan está muy cambiado y no haría eso. Ah, sí, claro. Ya salimos, Juan. Espérenme. Ven. Apúrate, te esperamos en la camioneta. Ven. La mires. No se lo merece. Vámonos. Es una desquiciada. Una completa desquiciada. Te fijaste en la mirada que te lanzó cuando salíamos de la casa. Ni siquiera le importó que estaba con su familia. A última hora te sigue haciendo el juego después de haberse comprometido con ese fulanito. Don Oscarito, yo no sé de qué estará discutiendo, pero ¿por qué no me hacen el favor de pasar a comer? Pues la barriguita llena, de pronto se le mejora el que él. No, no, no quiero comer, Quintina. Tampoco almorzaste. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está tan envenenado como si le hubiera picado un alacrán? Acaba de perder una novia. Ay, ¿es eso? Ay, poicito callajo. ¿Pero cómo así que lo ha expresado una novia con lo bien plantadito que es y con esa cara y esos ojos tan boniticos? Pero no se me adolorice, mi gorrioncito, no se me adolorice que con tu y tica seguridad esa perjura volverá a su lado. ¿Qué perjura? Ni que nadie no me toque, Quintina. Ay, ¿entonces no sirve la comidita? No, no me sirve nada y por favor se retira. Usted no sabe de lo que estamos hablando y además no tiene por qué escuchar la conversación de sus patronos. ¿Y tú por qué le dijiste que había perdido una novia? Porque es la verdad. Tú la perdiste porque yo no siento haber perdido nada. A esta hora debe estar reunida con ese mentecato. No, no. Es una demente que no sabe lo que hace. Una completa demente. ¿Te fijaste en las miraditas que te echó cuando subíamos a la camioneta, Franco? Ni siquiera le importó que estaba con su mamá. Es que esta última hora sigue con el jueguito a lo muy descarada. Esta última hora. No sé cuál es el berrinche que tiene. ¿Por qué no se sienta a comer? Que con la barriga llena se le mejora el genio. Mire, Quintina, no quiero nada, ¿sabe? Nada. Porque está tan envenenado como si le hubiera picado un alacrán. Acaba de perder una noviecita, Quintina. ¿Noviecitos? Ay, es eso. Pobre muchacho. ¿Y quién se atreve a despreciarlo con lo guapo que es, ¿eh? No sé ni a Chico Pale que usted es mucho hombre para cualquier mujer. Tranquilo, que esa perjura volverá a su lado. ¿Qué perjura? Ni qué niño muerto y no me toque. Yo le sirvo la comida, ¿sí o no? No vaya a ser como don Juan que tampoco me quiso recibir nada. Ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. ¿Y sabe qué? Retírese. No quiero que escuche mis conversaciones. ¡Vamos! ¡Vaya al cuarto! ¿Qué tal? ¿Se puede ser? ¿Por qué le dijiste que perdí una novia? Es la verdad, no la perdiste. Yo no siento haber perdido nada. No te importa, ¿verdad? Ni a ti ni a Juan les importa un comino a este desastre.